Felicitaciones Benjamín Ochoa Ha llegado la esperada primera victoria Con el equipo de Catalan Magni ¿Cómo te va? Felicitaciones ¿Qué tal? Buenas tardes Bien, bien, muy contento, muy contento con este resultado Lo venimos buscando hace mucho El equipo hace un laburo incansable En el taller, en la carrera Agradecerle a ellos también, porque sin ellos no estaríamos acá Así que nada, muy contentos ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo la manejaste de punta a punta? Bien, bien, con tranquilidad Con tranquilidad, porque sabíamos que Teníamos un poco más que Nicanor Si bien en algunos momentos me achicaba un poco Yo me iba en otros, pero bien Bien, contento. Felicitaciones Benjamín Muchas gracias, un saludo para todos